En las remotas islas de las Tierras de Fuego, el Señor del Fuego Ragnaros le dio forma al primer destrero Kryn Cineria. Estos demonios irascibles son tan testarudos como su creador, pero sin duda majestuosos una vez que despliegan sus alas ígneas. Ahora puedes tomar las riendas de uno de estos corceles renegados y volar hacia la abrazadora Victoria en el campo de batalla. La montura de estrero Kryn Cineria y otras recompensas están disponibles en el programa Recluta a un Amigo. Para comenzar, haz clic en el ícono Recluta a un Amigo que está en tu lista de amigos. Luego, busca a tus amigos en el juego y comienza con tus épicas aventuras. World of Warcraft. Recluta a un amigo y obtén recompensas épicas. World of Warcraft. Recluta a un Amigo. 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 World of Warcraft. Recluta a un Amigo.